Antes de empezar más en materia, ¿cómo ha ido esta semana de entrenamientos y demás? Pues semana como habitualmente venimos haciendo, semana muy buena en cuanto a actitud, en cuanto a concentración, la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos y bueno, había así de una vez por todas pues empieza la cosa a salir como queremos, la semana pasada es verdad que ya pasaron cosas que es lo que buscábamos, sobre todo defensivamente y bueno, creemos en nosotros, estamos entrenando bien, tenemos ilusión y queremos cambiar la dinámica en este caso ya en cuanto a resultados. Por fin se ha dejado la portería a cero, pero ahora viene una revalida, porque el Recreo es un equipo potentísimo. Sí, pero bueno, yo diría que igualmente el mal menor, arriba es un equipo con muchas armas que bueno, son jugadores experimentados, técnicamente buenos, o sea que yo personalmente creo que son dos equipos que son muy ofensivos y en ese aspecto son buenos equipos. Nada, buena prueba, nos gusta, tenemos ilusión y tenemos que seguir sobre todo en ese aspecto de tener portería a cero, está claro. Lo que es fundamental ya es empezar a sumar de tres en Chapin, ¿no? Ya va haciendo ahora. Sin lugar, vamos, sin ninguna duda, al final es lo que queremos y lo que he comentado al principio, tenemos esa confianza de que la dinámica se va a cambiar porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos entrenando bien y bueno, lo que he comentado al principio, en este caso tenemos mucha confianza. Quedan tres partidos para acabar el año, ya sé que vosotros vais de 90 en 90 minutos, ¿no? Pero fundamental también acercarse o salir, ¿no? De los puestos de descenso antes de que finalice el año. Evidentemente, está muy claro. Lo que sí es verdad que para qué vamos a pensar en el siguiente si no la estamos jugando todo este domingo, ¿sabes? Queremos, en este caso, pues salir cuanto antes de ahí y tenemos que empezar por este domingo, que se quede aquí los tres puntos y, bueno, cambiar esa dinámica de resultados. ¿Qué partido te espera? ¿Cuál crees que puede ser la película de un encuentro? Bueno, jugamos contra un equipo que está arriba, contra un muy buen equipo, creo que seguramente será un partido igualado y, bueno, la clave al final es lo que hemos hablado antes, que tenemos que estar serios, muy concentrados con esa actitud que estuvimos la semana pasada en cuanto a lo defensivo y, bueno, intenta de proponer algo más ofensivamente y, bueno, al final yo creo que va a ser un partido igualado. Ellos llegan con dos empaces consecutivos, seis horas sin perder, evidentemente, pero no sé si eso puede haberle generado un poquito de dudas, sobre todo el empate en casa del otro día. Sí que es verdad que, tal como se dio el partido, prácticamente fue ganando y creo que le empataron al final, quizá, pues bueno, en ese aspecto. Pero, bueno, un equipo que viene de seis partidos sin perder, con esa dinámica, pues, bueno, todo el mundo la quisiera. Así que, bueno, en ese sentido no me preocupa tanto. Quedrá ganar su partido, es un equipo que está hecho para estar arriba, para ascender y, bueno, vendrá a hacer su partido y, nada, nosotros haremos nuestro. Se está hablando allí incluso de que, bueno, del antequero se le ha vuelto a escapar, ¿no?, que hay un poco de nerviosismo, se está mirando ya también el mercado de fichajes porque necesitan delanteros. Evidentemente, es lo que tú dices, ojalá estuviera ahí en esa situación vosotros, ¿no?, pero sí es verdad que, yo qué sé, de ahí hay un cargo de cultivo un poco extraño también en Huelva. Sí, pero sinceramente, evidentemente, o sea, tenemos que saber un poco cómo vienen y demás, pero nos preocupa lo nuestro. Nos preocupa lo nuestro y, en ese sentido, creo que estamos bien en el sentido de que el tema de entrenamiento, el tema de esos entrenamientos concentrados, de actitud, ganas de que llegue el domingo, estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas y, bueno, tiene que ser ya, en este caso, en cuanto al resultado, de una vez por todas, pues, sumar esos tres puntos. Hablas también de que hay que mejorar ofensivamente, pero claro, pierde a José Ramón que es un puntal arriba, ¿no?, para vosotros es un publicista determinado. Sí, en este caso, bueno, es una baja importante, pero bueno, oye, entra otro compañero, otro jugador que está, que es lo que esperaba también, ilusionado de tener esos minutos y, bueno, confiamos, confiamos en todos. Y me gustaría preguntarte por último, Francisco, por la salida de Rafa, no sé si es que ha pasado algo, porque tampoco es muy normal que salga antes de que se abra el periodo de fichajes. Te quedas con un publicamiento, ¿no?, hasta enero, ¿no?, que se pueda firmar. Tema Rafa, bueno, al final la comisión deportiva, pues, tuvimos una reunión, se habló con el jugador, estábamos al final, todo el mundo de acuerdo, se ha llegado a un acuerdo y, nada, en este caso, pues... ¿Pero para ti deportivamente? Pues, ahí en esa posición, afortunadamente también tenemos jugadores, o sea que, que al final se ha decidido, yo creo que lo mejor para todos. Y en cuanto al mercado de fichajes que se abre el 1 de enero, ¿tú necesitas entonces un lateral izquierdo o con lo que tienes ahora, Trebali y Marcelo, que puedes jugar tanto en una banda como en otra? A ver, Mercaj, en este caso el mercado de invierno, todavía es en enero, queda tiempo, evidentemente están trabajando, estamos trabajando y estamos viendo cosas, pero bueno, es un tema que todavía queda lejos y que quedan tres partidos antes y, bueno, ya veremos qué es lo que pasa.